¡Ay, Jaime! ¡Qué pena me das, Jaime! ¡Qué pena! Y Jaime no va a estar hoy con nosotros. No, no, no quiere, está mal de la pancita. No quiere comer chocolate. No, nada, nada, chocolate, esos cupcakes tan deliciosos, señora. Pongan mucha atención porque les vamos a compartir con todo cariño esta receta ya para que nos vayamos preparando y ambientando para el 14 de febrero. ¿Cómo estás? Así es, muy bien, muy bien. También termina enero y empezamos a preparar todo lo alusivo para los enamorados, para los amigos, para todo. Entonces, para mí algo que me gusta mucho es el cupcake. ¡Ay, qué divino! Un pedacito de pastel o de pan decorado. Un pedacito de amor. Entonces, bueno, vamos a ver la receta, pero lo mejor de todo esto es que lo decoremos. Entonces, ya saben que para reunir a la familia y a los amigos, el postre nunca falta. ¿Vamos con la receta? Por favor, están apareciendo los ingredientes para que le tome fotito, haga un screenshot. Sí, si se me va alguno por ahí, por favor, en pantalla tienen todo. ¿Ok? Vamos a empezar con la mantequilla. Tenemos aquí nuestra mantequilla. A temperatura ambiente. A temperatura ambiente. Son 115 gramos de mantequilla. Les recomiendo, tengan su basculita gramera. La verdad, son muy baratas. Y si se ocupa para la repostería. Por supuesto, y además, ¿sabes qué? No podemos andarle tanteando luego. ¡Ay, por qué me quedó duro el pan? ¿Por qué esto? No. La pregunta del millón. Exacto. Entonces, bueno, pues, aquí tenemos 220 gramos de azúcar. ¿Ok? Y, pues, vamos a empezar a batir. Si tienes tu batidora. La batidora. Bueno, pues, adelante. O a pulso, señora. A pulso. Trabajamos en tu especito. Vamos a hacer un brazote. Eso. O sea, va aquí doble intención. Oye, Ruth, en este caso que le pusiste azúcar, ¿cuánto dijiste que fue? Son 220 gramos de azúcar. ¿Es necesario para este tipo de postres o podemos cambiar el de dulzante? Yo luego lo que les pregunto es que, por ejemplo, en este postre sí lleva el azúcar, pero yo luego les digo, bueno, no quieres tanto dulce, entonces yo bajo el azúcar a lo mejor, me voy a la mitad y no queda tan dulce. En el caso del chocolate, por ejemplo, que tenemos cocoa, yo siempre compro cocoa alcalina que no lleva azúcar. Bien, bien. Entonces, no nos aumenta el dulzor. Ok. Entonces, bueno, vamos a seguir, aquí ya tenemos acremada nuestra mantequilla con el azúcar. Dele, dele, dele. Y, así es, vamos a agregar, ¿me ayudas, Marianita? Vamos a agregar tres huevos, por favor. Y vamos ahí, vamos. Uno. Así es, vamos integrando. Dos. Así es. Y tres. Tres huevos, señora. Así es. Tres huevitos. Así es. Aquí no nos falta, nos sobran. Nos sobran hartos. Así es, vamos, vamos. Harto producto de gallina, dicen por ahí. Entonces, vamos a, ¿qué crees? ¿Qué? Vanilla. Nada más esto va a ayudarnos a incrementar nuestro sabor con el chocolate. Oye, conozco este Papantla. Me enamora Papantla. Saludos a todos en Papantla. No. La vainilla, señores, qué rico. Y hacen unas maravillas con la vaina de la vainilla. Ah, sí, artesanía. Sí. Sí, también. Huele riquísimo. Nos lo comemos, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces vamos a continuar. Tenemos aquí nuestra harina. Son 180 gramos de harina. Vamos a ir poniendo poco a poco. Eso únicamente es ir mezclando. Así es, vamos a seguir mezclando. No vamos a dejar de... De mover. Y tenemos también 15 gramos de levadura o polvo para hornear. Para que leve, ¿verdad? Para hornear para... Así es. Es así es. Así es. Se lo vamos poniendo. ¿Ahora que termine eso ya? No, vamos a lo agregando. ¿Ese iría todo? Sí, por favor. Perfecto. A ver. Todo, todo, todo. A ver, todo, todo, todo. Y yo sigo batiendo. Ahorita vamos a ir con la leche, que la tenemos también aquí enfrente. Así es. De leche son 120 mililitros de leche. La verdad es que la leche tú le puedes poner la que guste. Si tú dices, ah, es que baja en grasa, también nosotros podemos hacer de nuestro postre mejorías. Recuerden que la repostería es creativa y nosotros le podemos agregar lo que queramos. Ay, nos va a volar la imaginación. Vamos a agregar la leche. A ver, ahí en este caso la leche ¿para qué va? Es para que la mezcla afloje un poco más, no quede tan espesa. Muy bien. Y además para que cuando saquemos nuestro postre, pues no esté duro. ¿Vas a ocupar más leche? Tiene que parche la humedad. Los 120 mililitros. Ah, siempre. Así es. A mí me encanta este. Lechero. Lechero. Y aquí vamos a agregar nuestra cocoa. Lo que yo te decía, Marianita, aquí con respecto a la cocoa, es que luego es muy difícil de integrar. Procuremos que nuestra leche esté tibia. Estos tips, vean aquí, vuelve a la vida porque nadie se los va a decir. Cuéntalos, cuéntalos. Tus secretos culinarios. Así es, así es, agregamos leche tibia para que no se nos hagan grumos con nuestra mezcla cuando utilicemos la cocoa. Marianita, ¿me ayudas con la leche? Por supuesto, más leche. Vamos agregando. De a poquito, ¿verdad? Así es. Ahí está bien. Vamos, así es, vamos, vamos, vamos. Nosotros vamos a ver que la mezcla tampoco queda tan aguadita, ¿verdad? Fíjate que esta mezcla me encanta porque pareciera como si fuera para mí como que helado, así siento yo. Dale, dale, Marianita, vamos a agregarle. Se ve delicioso. Toda, toda, toda. Ya va toda de una vez. Toda, toda. Ahí está. Ya tenemos aquí. Acabo, ya nos dijiste, ¿no? Cuánto lleva de leche. Así es. No hay pierde con esto. Así es, y no se les olvide leche tibia y así vamos a tener una mejor mezcla con la cocoa. Oye, Ruth, saludos a tu familia. Qué bárbaros, me los has de consentir mucho con tanto postre. Fíjate que ellos están siempre muy contentos porque, ¿quién crees que hace los pasteles de cumpleaños? Además, el fin de semana anterior estuve por Coatzacoalcos celebrando a mi hijo y a mi sobrina y les hice un pastel milhojas. Mira, saludos, Coatzá. Que vale la pena hacer por aquí así, saludos, Coatzá. Bueno, saludos a mi madre que me está viendo ahí. ¿Cómo se llama tu mami? Rosa María. Señora Rosa María, besotes. ¿Qué hija tamaleosa tiene? Yo creo que todas, ¿verdad? Todas sus hijas que tiene, sus hijos. Así que gracias por prestarnos. Lo vi con mi mamá. ¿Esa receta? A ella le gustaba. No, 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 pero ella nos hacía los pasteles. Ah, qué bueno. Y entonces pues siempre teníamos ahí lo dulcecito. ¿Y esos momentos se quedan grabados en nuestra mesa? No, mi familia, los tengo bien grabados, todos ahí. Y mira, bueno, ya aquí tenemos nuestra mezcla, así fijas, quedó espesa, perdón. Entonces, bueno, ya aquí tengo mi molde con nuestros capacillos. Yo voy a agregar más o menos la mitad. ¿Por qué? Porque a la hora de que nuestra mezcla aumenta, va pasando que... Se nos puede desparramar ahí el cupcake. Así es. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo nuestros postres, nuestros cupcakes. Yo aquí hice dos charolas de doce, o sea, nos salieron veinticuatro cupcakes. De ese tamaño, ¿no? Así es. Y bueno, como yo los hice pequeños, me quedaron así. Ay, Ruth, mira. Pero... Ay, Ruth. Vamos a decorarlos, mira, aquí hay muchas maneras de decorar. Ay, Ruth. Y aquí, aquí, a ver, ¿quién quiere? A ver. Yo. ¿Quién va a decorar? Todos vamos a decorar. Aquí les enseño. Yo no confío en Mariana, pero si quieren que decoren, pues que decoren. Yo decoro. A ver, ¿quién sigue? Cuidado con el pucho de Mariana. Vamos, Mariana. A ver. A ver. A ver. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Maria! Porque todavía le falta más decoración. ¿Vas a existir? Eso, eso. A ver. Yo quiero apretar a Arno Prieto. A ver, vamos a ver. No me digas eso. Dale, dale. Yo quiero hacer chiquitines así, ¿se puede? Todo lo que guste. Me está albureando esta. Y además, mira, ahorita que viene el 14 de febrero, le podemos agregar la confitería que quiera. Ay, yo quiero unos labios. Ay, yo quiero unos labios, ¿verdad? Yo quería... ¿Me faltan los de estos? Yo una mariposa. ¿La visan cuando yo pueda? Sí, al ratito. Ay, qué bonito. Y además tenemos, por ejemplo, los clíperes que tenemos ahí. Ay, yo quiero un clíper. Tienen unas herramientas. Háganle caso a... Tiene una llave perico y tiene un martillo. Mira, este es el mío, ya está. Por mí, mira, va a ser para chicas, es para chicos. Va, cademe, mi Dios. A ver. Vamos a un corte comercial y regresamos. Tres cortes comerciales en lo que termina Cristina de decorar. Ay, no sea, Nacho, está precioso. Yo le estoy poniendo bling bling porque es un labio bling bling. Chimelo acá. Y aquí hay minutos. Ya vas, ya vas. No, pues es que no me diga. Mira, aquí es la creatividad de cada quien. Vamos, vamos. A ver, quédate aquí el Angie, él quédate. Eso. El estilo no te importa. Se queda fuera eso. Ay, 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 ay. Madre mía, ¿qué es eso? Mucho, mucho. Es que es para el... Es lo que pasa es que me gustan este tipo de helados. Entonces, hace como... ¡Pres celebración! ¡Pres celebración! ¡Ah, sí! Que lo decore, que lo decore. Sí, que lo decore. Mira, aquí hay ositos. El patito, mira. Aquí hay un patito. Aquí hay un patito. Aquí está el patito, mira. Decóralo. ¿Qué quisiste decir con el pato? Que yo soy... ¿Qué? No, no, no. Tú decora. No, pero el pato acostado. Así es. Que le dé una mordida. Muchísimas gracias, Ruth, porque siempre nos traes postres deliciosos.